Lo vemos en vivo a Belgrano, al barrio portugués de Belgrano. Viste recién cómo levantaban una ambulancia, ¿no? Que fue protagonista de un choque esta madrugada. Avenida Kramer y Hola Sábal. Esto pasa en este momento en la esquina. Y allí vemos una camioneta involucrada en el accidente. Hace un ratito, Maxi, nos mostraba cómo la ambulancia la daban vuelta, porque lamentablemente terminó volcada. ¿Cuál es la situación ahora? Sí, terminó volcada esta ambulancia de unidad de terapia intensiva. Una empresa privada. Esto ocurrió una y media de esta madrugada. Cuando la ambulancia circulaba en verde, venían a una velocidad prudente. Según testigos, iban a atender una visita. Una visita, ustedes saben, es una persona que tiene fiebre, que tiene algún problema en su domicilio. Bueno, estaban yendo el chofer de la ambulancia con una médica, pasando luz verde aquí sobre la avenida Kramer, intersección con Ola Sábal, sentido provincia de Buenos Aires, cuando es embestido por esta camioneta, que ustedes van a ver en imágenes, que es la única que queda, porque ya se han llevado justamente la ambulancia que subieron a la grúa de la Policía Federal, trasladada hacia la comisaría 37. Esta es la camioneta involucrada que aparentemente pasó a gran velocidad, cruzó la luz intermitente del semáforo sobre la calle Ola Sábal e impacta de lleno directamente sobre esta propia ambulancia y allí, después del impacto, pierde la estabilidad y vuelca. Esto no terminó aquí, sino que también, aparte de la camioneta que ustedes ven en la imagen, aparentemente por un cortocircuito, tras el choque, por la batería, se empieza a prender fuego. El chofer de la ambulancia y la médica se bajaron de la misma después de volcar y le dieron los primeros auxilios, ayudaron al conductor de esta camioneta a salir cuando se empezó a prender fuego. Ramón es encargado de uno de los edificios aquí de la zona. Escuchemos su relato. Salí, miré y estaba ya la camioneta volcada. La camioneta más chica venía por Ola Sábal, fue la que la chocó a la ambulancia, la ambulancia volcó, la camioneta siguió y se prendió fuego. Eso fue lo que pasó y lo que escuché. ¿Tras el vuelco, el que manejaba, el acompañante, los dos salieron? Ahí nomás, rápido. ¿Usted los socorrió? Sí, les di agua. ¿Qué estado estaban? No, estaban normal, 24, 25 años los chicos, tenían un golpe, uno en la cabeza, pero no era corte, estaban bien, decían que ellos habían sido lo que habían pasado en verde y nada, y fue lo que pasó. ¿Y el muchacho de la camioneta, también una persona joven? La camioneta que se prende fuego, ¿no? Sí, jovencito, entre 24, 23, 24 años los dos. ¿Sabes por qué se prende fuego? No, 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 por algún problema eléctrico, supongo que ha sido, pero fue un golpe fuerte, realmente, eso fue lo que pasó.